hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos por acá en una sesión nocturna en una sesión del mercado asiático y nos encontramos en el par de divisas del euro yen japonés vamos a hacer algunas operativas de opciones binarias como siempre precaución al operar esta clase de escenarios esta clase de mercados porque hay bajo volumen y esto hace que analizar tomar los puntos de entrada adecuados se vuelva peligroso bueno en primer lugar coloco aquí un soporte porque el precio empujó muy fuerte hacia arriba así que puede ser un buen lugar para comprar coloco otro soporte acá hay una resistencia acá que son los niveles más importantes actualmente del precio en esta especie de rango que se está formando vemos acá esa insistencia del precio en bajar a pesar de que tenemos acá bastantes mechas vemos esa insistencia del precio cada vez en llegar un poco más abajo así que para mí sería válido tratar de buscar una venta lastimosamente el precio ya se movió muy fuerte hacia abajo vamos a ver ok vámonos en una venta acá es peligroso porque hay muchas mechas aquí en este caso hay bastantes mechas indicándome rechazo de toda esta zona de todas formas el precio insiste en hacer mínimos más bajos así que yo esperaría que el precio tratara de seguir creando velas bajistas quizá con mecha bajo pero velas bajistas vamos a ver si nos favorece o al final el precio decide ya reaccionar con una vela alcista en esa zona muy bien se gana por muy poco una especie de doji pero al final logramos ganar por un buen punto de entrada está bien es lo que esperaría no esperaría una vela tan fuerte porque hay muchas mechas pero esperaría que el precio tratara de seguir bajando acá tenemos nuestra vela débil claro todas las velas anteriores son débiles entonces tiene sentido no vamos a esperar yo se esperaría que el precio tratara de llegar al soporte pero ahorita no puedo seguir operando no tengo mayor fundamento así que voy a esperar a ver qué hace el precio en esta próxima vela muy bien el precio sigue creando velas débiles así que todavía no voy a ingresar en una compra en una venta está un poco confusa esta situación finalmente el precio está insistiendo en romper todas estas puntas de mechas pero vuelve a ser rechazado de esa área esta vela ha terminado debajo de varias puntas de mechas así que yo decido entrar en una venta porque el precio logra romper por lo menos estas puntas de mechas de acá si bien es cierto sigo bloqueado por este micro nivel al final de todo esta dificultad que tuvo el precio aquí me está mostrando con esta vela que tiene cierta fuerza para bajar con esta vela de aquí porque está cerrando cerca de su mínimo es una vela con características de fuerza así que yo decido entrar en una venta el peligro es que yo espero que el precio llegue aquí a este soporte el peligro es que el precio puede llegar al soporte encontrar compradores y como estamos en un mercado de bajo volumen puede ser que entre muchos compradores el precio simplemente me deja una mecha en la parte inferior puede llegar a pasar ok pero pues de momento esperaría que la vela termine cerca de esta zona de soporte vamos a ver qué es lo que pasa muy bien el precio logra terminar en el soporte justamente como esperábamos y nos logra dejar ahí esa operativa positiva aquí me gustaría irme en una compra pero el movimiento actual es muy fuerte así que no no sé me genera conflicto vamos a esperar la zona de soporte llega hasta acá donde está esta punta de mecha esta de aquí entonces pues por ese motivo modifico ahí la línea de todas formas si quisiera comprar ya no podría el precio subió muy rápido tendría que haber comprado directamente en la apertura de la vela no pasa nada ok no pasa nada si me quedo atrapado ahí sin poder comprar o vender vamos a colocar acá esto en estas puntas de mechas porque es un micro nivel que me podría servir para a lo mejor buscar una venta no lo sé todavía pero podría servirme vamos a ver qué es lo que pasa ok muy bien la vela resultante es una vela débil no es una vela tan fuerte alcista a pesar de cerrar cerca de su máximo no logra cerrar por encima de la vela previa yo todavía podría buscar una venta aquí ok le iba a buscar pero el precio se movió rápidamente hacia abajo ya no me ha dejado entrar en la venta podría volver a vender si el precio me da un punto de entrada más arriba pero si rechaza muy fuerte hacia arriba ya no vendería ok eso sería un poco peligroso así que vamos a esperar simplemente a ver si el precio me deja un punto de entrada más arriba ok no lo hace no hay ningún problema me quedo atrapado ok me quedo atrapado sin poder vender pero no pasa nada vamos a esperar vamos a esperar porque si el movimiento bajista es fuerte yo esperaría que el precio tratara de seguir rompiendo hacia abajo pero esperamos ok muy bien con esta vela se me hace peligroso seguir vendiendo porque estoy muy cerca del soporte ok entonces para vender tendría que esperar a que la siguiente vela suba un poco y rechace está subiendo un poco un rechazo ok muy bien ahora necesito un buen punto de entrada vamos a ver si me deja un buen punto de entrada o si simplemente sigue bajando ok no no me dejó un buen punto de entrada no pasa nada ok no tenemos que desesperar por no tener un buen punto de entrada simplemente vamos a esperar una nueva oportunidad acá estoy viendo yo una especie de soporte pero no creo que esté activo este soporte soporte dinámico en esta zona de todas formas el precio está rompiendo ese soporte con mucha fuerza vamos a ver sigue avanzando el precio me está dejando esta mecha pero yo esperaría que el precio trate de bajar vamos a ver si hay un rechazo entro en venta ok no me dio el rechazo que yo esperaba así que no voy a entrar en una venta todavía esta línea sinceramente no sirve de nada no es una buena zona de apoyo pero actualmente sí que estamos viendo que el precio está tratando de subir así que tal vez sí podemos usar esto de acá nada más como una zona de apoyo de cualquier forma estamos viendo ya acá la fuerza alcista el precio retrocede a esta área de soporte y resistencia de nuevo es una vela alcista que está cerrando cerca de su máximo ciertamente nos está mostrando esa fuerza alcista vamos a ver si me voy aquí en una venta es que esta vela es muy fuerte ¿no? ok vamos a ver tenemos ahí un rechazo ok esperemos ok muy bien si voy a irme en una venta si puedo agarrar un punto de entrada un poquito más arriba ok no se me están escapando esas operativas el rechazo que hubo hacia abajo me parecía suficiente para entrar en una venta pero no pude agarrar el punto de entrada en la apertura así que decido esperar el problema es que estas velas alcistas son sólidas tienen cierta fuerza entonces eso me hace desconfiar un poco de la venta por eso trato de agarrar un buen punto de entrada de todas formas el precio termina empujando hacia abajo vamos a esperar un poco más antes de buscar una nueva compra o una nueva venta ya que me siento aquí un poco confundido ¿no? con lo que está pasando si podría buscar ventas pero me parece un poco peligroso entonces yo siento esa incertidumbre también así que vamos a esperar simplemente de momento claro yo esperaría que el precio se moviera a este soporte este soporte me parece interesante y que el precio va a tratar de moverse hacia ahí pero necesito ver en realidad si hay esa fuerza bajista vamos a ver qué pasa con esta vela si el precio por ejemplo no logra romper este soporte yo voy a tener mucha precaución pero si el precio logra romper ese soporte y esta línea dinámica que he colocado voy a buscar una venta ya que esperaría que se cree un efecto vacío y que el precio llegue a este nivel vamos a ver qué es lo que pasa tenemos una vela doji no hay suficiente información simplemente vamos a esperar ok muy bien si esta vela termina alcista yo voy a entrar en venta en la próxima vela por conteo de velas simplemente porque aquí tenemos una vela alcista y el precio baja tenemos otra vela alcista el precio sigue bajando tenemos otra vela alcista y el precio sigue bajando así que tenemos tres referencias ya podría aprovechar una cuarta una cuarta referencia para buscar una venta pero claro necesito que esta vela termine alcista si termina bajista no me estaría dando esa información del conteo de velas ok vamos a ver tiene un gran rechazo hacia abajo está terminando alcista si es una vela que ha terminado alcista ok pero ok 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 vamos a esperar un poco más antes de entrar en la venta un poco más necesito ver si va a rechazar el precio de aquí ok no nos rechazó esperemos esperemos el motivo por el cual no entro en una venta es porque esta vela de aquí no es como las anteriores es una vela con mucha mecha entonces ya tenemos ahí algo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver previamente así que a lo mejor el precio va a tratar de hacer dos velas alcistas va a tratar de llegar a esta punta de acá ah pero vemos vemos ahora que no es así no es así la fuerza bajista sigue empujando ok ok está rompiendo este soporte perfecto muy bien muy bien muy bien vamos a irnos aquí en una venta en esta próxima vela el precio sigue avanzando rápidamente sin darme chance de entrar en una venta baja muy rápido el precio ok si está moviéndose muy rápido hacia abajo pude haber entrado en una venta de nuevo me la pierdo me pierdo por completo esa venta para mí siento esa dificultad al momento de operar esta clase de mercados de bajo volumen porque yo trato de agarrar un buen punto de entrada es importante agarrar un buen punto de entrada en esta clase de mercados pero a veces no se da la oportunidad el precio se mueve muy rápido no me da la oportunidad no me da la confirmación y pues simplemente me queda fuera del trade no hay ningún problema cuando eso llega a ocurrir simplemente tenemos que mantener la calma y adaptarnos al mercado vamos a ver qué es lo que pasa el precio está reaccionando a este soporte pero yo esperaría que el precio no le interese mucho ese soporte sino más bien llegar al área importante que tenemos aquí abajo a este mínimo estamos viendo ahí una mecha en la parte inferior de la vela de todas formas yo voy a tratar de ingresar aquí con una venta esperando que el precio siga insistiendo en bajar vamos a ver si me favorece o si al final me quedo atrapado en un retroceso eso también puede llegar a pasar porque pues intenté vender ya en varias ocasiones a veces pues la suerte hace que justo cuando tú vendas se queda atrapado uno en un retroceso eso puede llegar a pasar pero de todas formas asumo el riesgo y acepto que aquí estoy a favor de una tendencia bastante fuerte así que tengo cierto cierta información a mi favor aquí entonces vale la pena desde mi punto de vista vale la pena tomar ese riesgo en esta venta muy bien se gana la operativa por muy poco de nuevo es lo que les decía el punto de entrada es muy importante al final logré ganar por el punto de entrada al final también el precio hace lo que yo esperaba yo esperaba que el precio tratara de llegar a este soporte y lo está haciendo y a lo mejor va a lograr llegar ahí pero como les digo a veces tenemos mala suerte y justamente vendemos cuando ocurre un retroceso y algo así me pasa aquí casi me quedo atrapado en ese retroceso pero pues al final logramos ganar la operativa el precio sigue creando velas bajistas y pues ahí nos vamos con una operación más positiva bueno tres voy a tratar de tomar una operación más este mercado se me parece un poco complicado pero voy a tratar de tomar una operativa más simplemente vamos a esperar a que el precio avance un poco antes de tomar esa operación si pierdo esa operación pues ahí termina mi sesión si gano la operativa pues listo también ahí termina mi sesión ok es el riesgo que asumo en este caso ya llegué a 63 dólares es mi profit esperado pero pues vamos a ver vamos a ver si puedo tomar una operativa más ok si esta vela termina alcista yo me voy en una venta por el conteo de velas de nuevo y por esta área de soporte y resistencia que tenemos por acá o el número redondo ok vamos ahí en una venta de manera inmediata no agarro el mejor punto de entrada el precio me deja un punto de entrada más abajo pero pues esperaría que el precio tratara de seguir bajando tengo el apoyo con este número redondo si se dan cuenta es esa línea blanca que tengo aquí a ver la voy a trazar porque no se alcanza a ver bien esta línea blanca de aquí es el número redondo entonces trato de entrar con el apoyo de esa zona como una zona de retroceso que también tiene confluencia con este soporte de acá entonces tenemos ahí ruptura del soporte retroceso y operamos en venta opero en una venta porque voy a favor de una tendencia muy fuerte bajista y apoyado con lo que sería el conteo de velas también algo muy interesante que me motiva a tomar la venta es que aquí en estas últimas velas el tamaño de las velas aumenta lo que significa que está aumentando un poco el volumen y al mismo tiempo pues eso me hace darme cuenta que puedo tomar una operativa sin tratar de buscar el mejor punto de entrada ya que ese volumen puede favorecerme un poco sin embargo aquí por ejemplo donde tenemos bajo volumen yo trato de agarrar un mejor punto de entrada porque la vela resultante puede ser muy débil entonces eso me genera cierto temor cierta precaución que yo tengo que tener en este caso y bueno entonces ahí después de haberme perdido varias oportunidades de vender sigo enfocado en buscar ventas por la gran fuerza bajista que hay y pues simplemente trato de esperar las mejores oportunidades aquí para mí me resultó válido vender a pesar de haber quedado en una especie de doji me resultó válido porque estoy muy cerca del soporte entonces por eso busco ahí esa venta al final el precio no hace eso en esta vela sino que la hace en la siguiente el precio se dispara muy rápido a mi favor pues bueno eso puede llegar a pasar es uno de los riesgos que corremos al hacer opciones binarias porque no tenemos un uso de stop loss y de take profit entonces no podemos soportar retrocesos pero no pasa nada al final el precio llegó rompió el soporte el soporte importante que es la línea blanca espero un retroceso apoyado con el conteo de velas y con la fuerza bajista me voy ahí en una venta en la próxima vela y ahora sí logramos ahí terminar con un poquito de profit bueno traders voy a dejar por acá la sesión se me ha complicado un poquito se me ha hecho un poco lenta por ahí también se me han escapado varias operaciones pero pues considero que ha sido una sesión bastante productiva espero que esta sesión les sea de utilidad para todos aquellos traders que operan en mercados asiáticos o que operan en mercados de bajo volumen espero principalmente que hayan visto cómo aplico la acción del precio todo lo que yo he explicado aquí en el canal y también cómo me voy adaptando al mercado bueno traders ya saben si tienen alguna duda alguna consulta pueden dejarla en los comentarios yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos like we 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 ¡Gracias!